Seguimos en Desayunos Informales, estamos a 10 días de las elecciones municipales. Parecería que algunos datos ya no cambian y otros que no se sabe tanto. Estamos con la directora de la consultora Cifra, Mariana Pommies, buenos días. Buen día, ¿cómo están? Bien, bueno, no es la última, ¿no? No, la última viene la semana que viene. La penúltima. Bien, penúltima. Llegando al fin de este ciclo electoral eterno. Parece que sí, aunque escuché algunas voces que proponían aplazarlo. Aplazarlo, ojo. Sí, Leo casi colapsa cuando le dije hoy eso. Sí, está bien. Mucha gente, no sé quién es el que está haciendo ruido. No, yo creo que no soy el Leo. Leo, no te muevas. No, mucha gente que decía eso, ¿no? De decir, bueno, pero son obligatorias en pandemia y qué pasa con la población de riesgo y si las corremos de nuevo. Leo dijo, por favor, no, ya está. No, 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 porque puede ser dramático. Por lo que dijo además Álvaro Delgado ayer en conferencia de prensa, si bien preocupa y mucho, la importancia es una vez más cuidarnos, cuidar al resto, los protocolos, ir con esa cuarta persona en la mesa para verificar todo, pero esto viene para el 27 de septiembre. Vamos a ver cómo dieron los números. Bien, bueno, lo que vimos es una encuesta que se hizo este fin de semana entre jueves y sábado, ¿sí? De 500 casos. Encuesta telefónica como las que hacemos siempre, teléfono fijo y celular con un margen de error de 4.5. Bien, 4.5. Eso es la ficha técnica, acá están los resultados. Bueno, lo que recogimos es que la intención de voto hasta el sábado era 39% con intención de voto hacia Laura Raffo y luego el Frente Amplio junta un 50% de intenciones de voto que se distribuyen, como se ve ahí, en primer lugar a COSE 20%, Villar 16% y Martínez 14%. Y tenemos un 11% que dice que todavía no tiene decidido su voto o no quiere decirnos a quién va a votar y luego algunos que piensan votar en blanco y anulado. Es bastante porcentaje, ¿no? ¿No se sabe un porcentaje, por ejemplo, que vote solo el lema? Bueno, los que votan solo el lema entran dentro de los partidos, porque nosotros le preguntamos, claro, el voto al lema es fácil en el frente. En el caso de Laura Raffo no, porque no hay otro candidato, o sea, solo ella lo que se puede hacer es cruzar listas. ¿Y se sabe algo más del perfil de los indecisos? Era algo que nos preguntábamos allá cuando compartimos los datos. Sí, igual varios de esos van a terminar votando en blanco y anulado, porque en las elecciones departamentales en Montevideo hay un mayor porcentaje de voto en blanco de lo que hay habitualmente en las elecciones nacionales. Ya hay un grupo que termina votando en blanco más grande de lo esperado. Entonces, en realidad no son tantos. Y eso además lo que muestra es que esa diferencia entre el Frente Amplio y Laura Raffo, digo Laura Raffo porque ella es la única candidata y en el Frente Amplio es un poco más grande que la distribución de indecisos. O sea, que no cambiaría el resultado. Bueno, sí y no. O sea, yo creo que la cosa está bastante definida. Pero también una cosa que nosotros preguntamos es la firmeza del voto. Y lo que hemos visto es que ese crecimiento paulatino de Laura Raffo se ha nutrido de gente que pensaba votar algún candidato del Frente y se ha movido. Hoy el conjunto de votantes del Frente Amplio está bastante firme. La duda es que hay mucha rotación dentro de los candidatos. Claro, la interna del Frente. En ese sentido, Cose con 20%, Villar con 16%. O sea, Cose va ganando, todavía el margen de errores mayor a la diferencia que llevan el primero y el segundo. Sí, sí, es cierto. 4 con 5. Está ahí, muy cerca. Está muy cerca, sí. Porque además si en vez de 18 y es como que se tocan. Pero hay mucha rotación dentro del Frente, como dijiste recién, porque lo que hemos visto en las últimas encuestas es que Cose siempre se mantiene primera y Martínez como viene en un lento declive. Sí. Y ahora sí hay movimientos. Sí, sí. Cada uno tiene dentro un grupo de votantes. O sea, lo que pasa es que se mueven. Gente que pensaba votar a uno y al final se termina por otro. Y se compensan. Se compensan. Pero entre los tres igual, Cose es la que tiene la mayor firmeza en el voto y es la que tiene el menor grupito de personas que dice, bueno, podría llegar a votar a algún otro. Pero, bueno, se puede mover la interna. La verdad que es una interna compleja, ¿no? Porque además no ha sido constante. Vos decís, bueno, hace un tiempo que está Carolina Cose arriba, sí, pero si las elecciones hubieran sido como se estaban pronosticados, no sé si ganaba Carolina Cose porque Martínez ahí llevaba la delantera. Martínez fue el principal perjudicado por la pandemia. Bueno, no sé, Fernando Pereira, diría acá que hay muchos trabajadores que están sin empleo. De los candidatos, por supuesto. Esa evolución que estaban mostrando, lo que muestra es desde julio hasta ahora. Pero nosotros también teníamos datos porque cuando iba a ser en mayo lo empezamos a medir en febrero. De julio hasta ahora lo que se ve es un crecimiento sistemático de Laura Raffo, 32, 38, 39, y un frente amplio que ha ido perdiendo intención de voto. Empieza con 53, 51, 50. Hay otras encuestas incluso que han salido en estos días que muestran el frente por debajo del 50%. Entonces, lo que se ve ahí es que, bueno, Laura Raffo ha tenido este tiempo de campaña, la ha favorecido mucho para poder irse consolidando. En marzo había todavía desconocimiento o no se la identificaba como candidata. O sea, la tenían de los medios, pero tal vez no la veían como candidata. Y ella ha ido construyendo esa imagen. Ahora, ese repunto de Raffo y ese declive lento del frente, suave, pero continuo, pero no abrupto, ¿hace que la elección esté en juego o que no? ¿O ya está definida? Yo creo que es muy difícil. Esa es la gran pregunta. A ver, en este rubro es muy difícil decir, bueno, está definido, porque el mundo nos ha mostrado que nada es seguro, ¿no? Pero uno ve que la tendencia sigue favoreciendo al frente amplio. Si se cambiaron las elecciones y en vez del 27 de septiembre, capaz que fueran en noviembre, no sé. Pero hoy es muy difícil dar vuelta a eso. Ahora, el tema es no solo quién gana, sino hasta dónde llega, ¿no? Porque es una candidata nueva. Si miramos lo que fue la votación hace cinco años de la coalición La Concertación, que se llamaba en ese momento, claramente ella es una candidata más fuerte que lo que hemos visto. Pero porque la coalición hoy es más fuerte que en ese entonces. Por supuesto. O sea, obviamente que el apoyo o lo que está atrás de Laura Raffo es un gobierno exitoso. ¿Qué tanto será mérito de Raffo o del contexto en el que estamos? No, 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 de malo, me lo pregunto. A ver, yo creo que las dos cosas sin duda ayudan. Ella ha hecho una buena campaña, nosotros preguntamos también por las evaluaciones de campaña, quién piensa que está haciendo la mejor campaña y Laura Raffo es la que tiene, se lleva el premio ahí, la cocarda, ahora que estamos en época del Prado, ¿no? Este, de la mejor campaña. De todos modos, los niveles de votación en este momento, según la intención de voto ahora, respecto a lo que ocurrió hace cinco años, son básicamente los mismos, ¿no? En cuanto a intención de voto, si hay que ver... La concertación creo que votó un 38%, ahora Raffo aparece con 39%. Bueno, por eso, si ella llega a votar 40%, no es menor en Montevideo, o sea, sería como una novedad. Hay que ver hasta dónde llega y hay que ver, bueno, cómo se define la interna del Frente Amplio. Yo creo que en estos días es un dilema para el Frente Amplio, porque en realidad los candidatos tienen que competir entre sí y cada uno está desesperado por ganar, pero no puede hablar muy mal del otro para decirlo en criollo, porque forman parte de la misma coalición. Claro. Entonces, es que es muy difícil. Desde el lado de... Por ejemplo, he leído historiales del diario El País diciendo esto es un referéndum, un blanco-negro entre el PSU, entre Carolina Cose y Laura Raffo. Pero del lado de Martínez también se dice no, el que no quiere PSU tiene que votar a Martínez. Las dos cosas... Entonces, hay una... Desde el lado de Raffo y de Martínez, de Martínez más suavemente, porque como vos decías, no pueden hablar mal de los otros, hay una lucha por ese electorado... De centro. De centro. ¿Eso existe en la realidad? ¿Hay gente que esté dudando entre votar a Laura Raffo y a Daniel Martínez? Son pocos, pero acá pocos te mueven la... O sea, te mueven a que a Martínez le vaya peor o mejor. Ajá. ¿No? Yo no descarto que Martínez hiciera un campañón... Martínez, el equipo de Martínez, acá un campañón de acá al 27 y capaz que lograra convencer a votantes de los otros de votarlo a él. Pero no hay un grupo grande que se pueda ir del frente a Laura Raffo o de Laura Raffo al frente. Lo que pasa es que acá pequeños números ayudan. ¿No? Entonces, los dos argumentos que tú mencionaste tienen cierto dejo de realidad. ¿No? Es cierto que desde el lado de la campaña de Raffo están tratando de poner esa situación, que es real. O sea, porque si va a ganar Carolina Cose, el apoyo de Carolina Cose más fuerte es el Partido Comunista. Ahora, no todos los votantes de Carolina Cose son del Partido Comunista. ¿Pero vos validás ese razonamiento que se está manejando desde el comando de Raffo de que es entre Raffo y Cose? No, no es entre Raffo y Cose, pero que el soporte más grande de Carolina Cose es el Partido Comunista, eso es cierto. Ah, sí, sí, sí. Entonces, los otros, ¿qué pueden decir? Ese es un argumento. O sea, toman la primera porque les sirve, pero es una realidad. Que supongamos, y lo estamos dando por varios y habría que verlo, vos lo podés decir mejor, que hay una antipatía hacia Cose y hay gente que no quiere que Cose sea la próxima intendenta y en este momento aparece como la que tiene más chances de serlo porque va adelante en el principal partido. Los votos que están en disputa, quien no quiera a Cose en la intendencia, no es el voto a Raffo el que va a ser más útil, si pensamos en voto útil, es el voto en la interna del Frente. Ahí está. Ahora, si vos pensás que, si das por descontado, que el Frente ganó. Si vos decís, bueno, el Frente ya ganó, es esa. Ahora, si vos decís, esto se podría llegar a revertir y si logramos convencer a todos los votantes de Martínez que voten a Laura Raffo para que Cose no gane... Esa era mi pregunta. Si hay algún electorado que esté orejeando, a ver, si ya está definido, entonces voto a Martínez o si no está definido, voto a Raffo. Es decir, ¿existe esa gente? Esa era mi pregunta. Sí, es muy poquito, pero existe. Existe, sí. Yo creo que ahí la estrategia de Martínez es convencer que es el mismo argumento, pero del lado de él. Pero le faltan mucho más votos a Raffo que a Martínez. Pues sin duda, sin duda. El argumento le sirve más a Martínez. Pero, a ver, si Raffo lo que quiere no es solo ganar, sino votar bien. Llegar a 40, aunque sea un 1%, es muy buen desempeño. Entonces, es lógico que lo usen. ¿Es real? Bueno, para un pequeño grupo, sí. Yo creo que es un argumento más útil para Martínez porque es el que puede crecer más. Pero con crecer poquito para Laura Raffo es un buen negocio. ¿Se entiende? Sí, sí. Así que este argumento va a seguir en la vuelta hasta el final. Y bueno, yo creo que no debería ser el único, ¿no? Porque eso cansa un poco. Mariana, ¿vamos a las siguientes placas? Sí, cómo no. Ya hemos venido mencionando un poco, ¿no? Lo que decíamos hoy del voto firme y el voto débil, ¿no? Si uno mira ahí, ve que el voto de Laura Raffo es el más firme. Hoy tiene 84% de seguros de ese 39% y 16% que podrían llegar a cambiarse. Dentro del Frente Amplio, la que tiene también los votos más seguros es Carolina Cose. Y el que tiene el mayor porcentaje de votos débiles es Martínez. Es curioso, ¿no? Quien viene perdiendo votos, a su vez, es quien tiene la mayor composición de voto débil. Y bueno, lo que pasa es que es eso. Eso es lo que está pasando. No llegó un piso incluso, se podría pensar. Y no. No, no llegó un piso. Pero también podría llegar a captar porque de esos débiles de Cose y de Villar, muy pocos se irían a Laura Raffo. Muchos se podrían cambiar a Martínez. Entonces, eso mismo te muestra que Martínez, si lograra convencer a todo el voto débil de los otros, podrías llegar a ganar. Es difícil. Ahora, yo creo que en estos días va a ser una campaña, por lo menos en las calles, no sé si en los medios, porque no se van a matar en los medios, pero en las calles van a salir los tres candidatos del Frente con todo. Bien, ¿vamos a la última? Bien. También lo que hablábamos, la mejor campaña. En esa dicotomía, perdón, me genera curiosidad qué electorado capta a Villar. Porque Villar, es mi visión nomás, ¿no? Y puedo ahorrarle, pero él me da muy parecido a Martínez en el sentido de una persona moderada, abierta, plural, que no debería generar un rechazo muy fuerte en los sectores de centro. Sin embargo, tiene al MPP atrás, que es otra cosa. Entonces, que el MPP sí genera distancia, por lo menos en los sectores de centro, porque claramente va por otro lado. Los respaldos de Martínez son los menos rechazados, ¿no? Porque, está claro, Cose tiene el Partido Comunista, Villar tiene al MPP, Martínez tiene los sectores moderados, ¿no? Pero, ¿quiénes votan a Villar, entonces? Bien, eso es interesante. Villar ha mejorado muchísimo en los últimos meses, tanto en visibilidad como en simpatía. De hecho, ha crecido en este último mes, sus simpatías, hoy que hablabas de las antipatías de Cose, las simpatías de Villar han mejorado mucho, su visibilidad. Yo creo que dentro del Frente hay un desgaste de la figura de Martínez y hay un voto moderado que se está yendo con Villar por el desgaste de la figura de Martínez. Ahí la diferencia es que lo que hay atrás, no estoy haciendo un juicio de valor, de Villar y de Martínez es distinto, por lo mismo que tú decías. Está bien, los moderados están yendo a Villar y el MPP no está haciendo mucho ruido, porque si hacen mucho ruido, los moderados tampoco van a terminar votando a Villar. Sí, y Martínez, que está perdiendo a los moderados, su equipo no está haciendo mucho ruido como para retener a los moderados. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces ahí hay un dilema que tienen que resolver cada equipo, que por suerte yo estoy muy lejos de eso, estoy acá y lo miro y lo disfruto. Bien. Mariana, la semana que viene entonces te recibimos con la última encuesta. Con la última encuesta, sí. Esperemos a ver que esté un poco más definido. Bien. ¿Cuándo se va a realizar? La vamos a hacer este fin de semana. Perfecto. Mariana, ¿nos vemos la semana que viene? Nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias. Y nos vamos ahora hablando de municipales, Arrocha, el departamento de Arrocha. Estuvimos...